Hola mi gente de YouTube, buenos días Hoy vamos a continuar con la segunda parte del video ahí dibujando esa criatura Vamos a ver si terminamos una buena parte hoy, así que nada, vamos allá Gracias Bueno aquí estamos ya mi gente, normalmente estoy subiendo lo que son Cholo Ahí a mi cuenta en donde estoy realizando lo que es esta parte de aquí Pero ahora vamos a poner el celular en una posición bastante cómoda Que se pueda apreciar todo para continuar con esta parte de aquí A ver hasta donde llegamos, así que vamos allá Creo que ya escucharon bastante Como pueden ver estoy haciendo lo que es esta criatura Quiero acabar todas las otras criaturas que tengo ahí al pendiente Se van a estar escuchando ciertos motores pasar Pero bueno, ya saben lo que han visto video mío como es esto Nada, quiero estar grabando estos videos así de esta forma cada vez que me levante O si no en la tarde, o si no cuando pueda Haciéndolo todo bastante relajado Tomándome esto ya como un verdadero hobby Porque trabajo, bueno si uno lo coge como en serio Trabajo en serio si se puede, pero es bastante difícil Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer esto totalmente de hobby Para que en un futuro yo vea pues estos mismos videos míos De lo que yo hacía antes Lo más que quiero es que quede como esos recuerdos Esos momentos que se queden aquí en el canal Vean o no lo vean Ya eso me servirá Tanto para otra persona, tanto como para mí En un futuro Para pura reflexión de lo que hice antes De lo que pasé, de lo que dibujé Porque bueno, obvio que llegará un momento en el que ya lo dibujaré Y de vez en cuando agarre el lápiz si acaso Pero bueno, estábamos muy lejos de eso ahora mismo Pero lo que voy a estar haciendo normalmente Es grabando unos cuantos videos como esto Van a ser un poquito largo Porque no lo voy a hacer corte Solamente le voy a poner mi voz Posiblemente contando, no sé, una historia Algo que me haya pasado en el día Para que así mientras están viendo el video Pues no estén ahí solamente escuchando lo que es una música Voy a estarle contando sobre qué cosas Sobre historias también Y estos videos Tanto en este canal como en el otro Que me hice otro canal secundario Que es Danny R Surrealista Era solamente para subir lo que es este estilo de contenido Era como para subir sobre criaturas Y todas esas cosas que me salen de mi mente Pero voy a estar subiendo Que uno que otro video diferente a esa plataforma Pero también voy a estar subiendo estos videos Que voy a estar grabando sobre esta criatura Y otras más que vienen Lo estaré pasando por ese canal También voy a estar pasando Obvio de vez en cuando Que uno que otro retrato sea caso Pero nada Era solamente para decirle Que así es que voy a estar subiendo los videos Pues con mi voz Y contando de vez en cuando Algunas cosas Así que nada Yo espero que les guste lo que es esta criatura Para decir la verdad Me salió a la primera Hice el trazo ahí de rápido Y como pueden ver ahora Le estamos dando lo que es un aspecto Bueno, para otra persona puede ser terrorífico Otra persona pues ni le tienen miedo Y otra persona pues se lo ven bastante simple Así se puede decir Porque estamos conscientes Somos conscientes de que hay unas personas Que tienen un talento increíble A la hora de realizar criaturas como esta Yo apenas pues estoy iniciando Y normalmente las que tengo ahí en mi mente No es que la dibujo Sino solamente como que la pienso así Pero lo voy a hacer un poquito más a menudo Voy a grabarla Y voy a estarlo pasando por aquí Por el canal Para que bueno Ustedes lo vean Me digan que tal le parece Y así yo poder saber Lo que ustedes piensan Sobre esas criaturas Que yo estoy realizando Nada Por aquí por la descripción del video Les estaré poniendo mi segunda cuenta Para el que guste seguirme Y posiblemente Otro canal Posiblemente Y retome un canal viejo que tengo Que es un canal Donde pues Hacía ejercicio antes Y cuando salía para X lugar Posiblemente los retome Hay posibilidades Porque ahora estoy haciendo Un poquito de ejercicio Un poquito más constante Por lo tanto Estoy pensando en Tomarlo de nuevo Y subir lo que son las rutinas Las rutinas que yo estoy realizando No como un profesional No como una persona Que sabe muchos ejercicios Ni nada de eso Solamente le voy a estar subiendo Lo que son mis rutinas Lo que yo hago Puede ser que lo que yo haga A otra persona no le funcione Pero es lo que me funciona a mí Y lo que yo voy a estar haciendo Eso estaba pensando En En tomarlo en cuenta En subir Subir mis rutinas Y todo eso No sé qué piensan Si les gustaría ver eso Me lo pueden dejar saber por aquí Por favor Por los comentarios Y lo tendré bastante Bastante en cuenta Porque ahora estoy haciendo Más ejercicio que nunca Tengo ahí un propósito Y por lo tanto Estoy muy enfocado En eso Para realizar ese cambio Que yo quiero Nada mi gente Lo voy a dejar Con una pequeña musiquita Por aquí Casi Casi Ya estamos Terminando Si no me equivoco Vamos a hacerlo Un poquito de acercamiento Para que vean los pequeños detalles Que yo le voy a hacer ahora Y nada Nos vemos en un próximo Videoblog Que todos serán así De introducción No sé Puede ser por la mañana Puede ser en la tarde Y en la noche También Si es posible Y ya después Pues el video En sí De Aquí dibujo Así que Nos vemos En la próxima Gracias Por el apoyo Gracias por ver el video. 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 Como pueden ver estos videos van a ser más, sino como de algunos 20 minutos, 27, 15. Y así porque lo voy a estar subiendo sin ninguna edición, solamente hablando como pudieron ver. Y nada, para que también puedan apreciar cada detalle que voy a estar haciendo. Esto es un estilo como medio reseco, como medio hueso. Se parece muchísimo a este estilo. Y que prácticamente lo estoy creando porque es un estilo como reseco, como si fuesen huesos secos totalmente. Y me encanta el resultado como queda. Así que nada, nos vemos en el video, así que voy a adelantar un poquito, voy a hacer lo que es esta área de aquí, ya detallar algo por aquí. Y ya para el próximo vlog, ya para el próximo vlog, le estaré haciendo esta parte, la parte de por ahí atrás, así que nos vemos.